Ahí está, mira, para los que dudan. Qué feo, ¿ah, compa? Compa, pues, no hay nada, nomás están las rayas ahí. Sí, son las rayas. Es que, compa, una vez, ya cuando pasó el truene, mi morro me dice, y luego, ¿cómo te vas a quitar ahí? Tú. Y luego ella me dice, y ya le digo, ¿tú cómo lo quitarías? Y así agarró el marcador, compa. Te digo. Y le tomé una foto. Y me llevé la foto el día del tatuaje. Y el vato, cuando, pues, cuando le dije al vato, el de los tatuajes, de, quítame, voy a quitarme este tatuaje y todo. Chingón, güey, mira, te vamos a hacer esto y esto y el otro. O sea, él tenía formas de mejorarlo. Sí, el vato es buen, es perro el vato para los tatuajes. Y yo le dije, no, yo lo quiero así, güey, órale, chingón. Ya lo vio, dijo, no, güey, me van a quemar, güey. Le dije yo, no, lo que el cliente pide, ¿no?